Seguramente será un partido abierto con Enrique Mesa que ya se ha hecho cargo del Puebla y que le ha dado otra cara y con unos lobos de Rafa Puente que son un equipo arriesgado y hasta la orden, se mueve la pelota y inicia la aventura Levanta la cabeza Hugo Rodríguez y va hacia el frente y de ahí se van a pegarle Marrugo Que cerca, le metió la pierna derecha con la parte interna y va cerrando, cerrando y solamente se queda cerca, le sacó pintura al palo Una jugada que se produce, dijo que sí, está bien que Chuy Corona venga a jugar con las chivas Ojo con esta porque hay una entrada fuerte En el intento de salida Hay roja, hay roja No, bueno, se va entonces, adiós Adiós, le están diciendo al Pacorro que llegó a buscar la pelota con demasiada... El señor Riquelme, por la risa, pues Ahí está Fabro Y luego la dejaron pasar ¡Jonathan, Jonathan de zurda! La dejó en las manos de Moy La quiso tocar suavecito, pero ahí estaba el arquero del Puebla Expulsión, aquí vemos la repetición ¿Qué piensan? Tercero toca primero, adelanta Y no sé, no sé si se precipita el árbitro De amonestación Volvera con el centro, el balón rechazado por Carlos Gutiérrez En el rebote le cae a Quino que saca disparo La pelota pasa muy cerca del arco de Moisés Muñoz Que acompañó volando la pelota Al final fue el negrito Medina el que tomó el balón Le pegó de pierna izquierda En la primera peligrosa del complemento para el equipo de Lobos Me parece que vamos a empezar a ver un partido de mucho más acciones De mucho más... Menos traslado Lento Y más vértigo Por lo que propone... El centro que viene viajando La pelota en el remate le queda a Quien Ya, ya, ya no contaba Había una infracción sobre Aquino A segundo palo le quedó a Zamora De cualquier manera Centro de Carlitos Ahora primer poste La pelota en gol Gol De los lados Llegó el aullido del Pata Salada El oriundo de Mazatlán Sinaloa La pelota en primer poste